A tiempo sigo en lo mío, con ninguno me fío, no Tengo un style bien atrevio, así es mi vibra desde niño Donde tú estabas cuando tenía nada, y ahora que hago lo que me da la gana La vista fea, bien dura mi herma, solo venga hablándome en la cara Conozco más que al Chile se paran, pero estamos en la suma, chata siempre gana Solo parqueo con gente de verdad, no quiero amistades, traición era cerda Mi compa ahorita estoy volando, tenemos la barra acá parado Esto lo estamos gobernando, ya sabes que no es fácil ambos Tenemos todos los estilos, por eso se muerden Y ando en un chip, creyendo en Nayen Pura lírica pa' siempre, ya lo saben Mucho Gucci, Louis Vuitton, siempre ando fresh En moto o en carro nos vemos bien Somos the best, no me complico, cero estrés Contando los billetes de a cien Chileando con mis compas, mi friend Quieren guerrear con mi cuadrilla, solo dígame quién La vara está seria, don't fuck with me team Donde tú estabas cuando tenía nada, y ahora que hago lo que me da la gana La vista fea, bien dura mi herma, solo venga hablándome en la cara Conozco más que al Chile se paran, pero estamos en la suma, chata siempre gana Solo parqueo con gente de verdad, no quiero amistades, traición era cerda Mi compa, ahorita estoy volando Y tenemos la baraca parado Esto lo estamos gobernando Yes compa, ya sabes que no es fácil algo Neira Extra Tanana Oh na 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 Tanana na 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 Yeah Oh, ah High Planet Music Negra Aten Oiga Mis compas de verdad Los puedo contar con una mano Si muchos no me quieren transar, todo sano ¿Me entiendes? Que nunca hago un movimiento en vano Jaja Ahora todo lo que he visto es caro Te sabes Los fajos Las viales Los carros Viajes, aventuras